... ...eso es un paso muy grande, un paso enorme en el fútbol femenino... ...y que ya ahora que se vaya notando que las chicas también estamos aquí... ...y tanto en el arbitraje, es una oportunidad muy buena. Para mí es algo que jamás me había imaginado, yo cuando empecé muy pequeña... ...prácticamente aprendí con los años en este mundo y para mí era inalcanzable... ...y cuando este año nos dieron la oportunidad de conseguir esta plaza... ...bueno pues luchamos con ello, trabajamos con mucho apoyo de la federación... ...que ha sido muy importante. ...pues muy bien, la experiencia es muy buena ahí en Madrid en Las Rozas... ...la física muy buenas sensaciones y las técnicas también, así que... ...pero nada, preparadas para empezar la temporada. Cuando en un comité se hacen las cosas bien pues está claro que se ve reflejado... ...pero no solamente con nosotras, también se está viendo a nivel de chicos... ...que el comité murciano está trabajando muy bien los últimos años... ...y eso siempre tiene su fruto. ...y a disfrutar lo que viene que seguro será muy bueno. ...estamos muy contentos y bueno, a seguir así. Lo del tema de subir yo siempre a las chicas le digo, ahora voy a entrar las chicas... ...muy fuerte, con muchas ganas de tirar para arriba muy rápido... ...pero esto hay que echarle mucha paciencia, hay que tener ilusión... ...yo siempre digo lo mismo, yo no me he ido antes cuando he tenido algún bajón... ...porque he tenido siempre la misma ilusión por pitar una Levín... ...que por pitar una Internacional. Entonces primero hay que entrar con esa ilusión y luego mira pues esta meta... ...que es alcanzable, por fin hay una meta alcanzable para las chicas... ...y bueno, que luchen por ello pero con calma, disfrutando de cada paso. Si les gusta de verdad que luchen por ello y que da igual que seas chico y chica... ...porque hay gente que no tiene ese apoyo, que si te gusta que luche... ...porque al final puedes llegar a donde te propongas. Gracias por ver el video.